Aunque yo recuerdo que Rata la pasaba muy mal con aquel gran de Caxa de Alex Aguinaga y compañía, acá el intento, no pasa absolutamente nada, así no, así no en el intento del joven Rogelio Cortés. Con acompañamiento, viene Garnike, Garnike empieza a pintar, a acariciar, es un caracolero, se llevó ahí el huevo y después ya terminó, espantoso, pero en serio. Hoy va a ir Iván Morales, pero es una posición que le está doliendo a tu café reto. Sí, sin duda, desde la salida de Sante Jiménez no han encontrado un referente de ataque que consolide las llegadas en gol. Como consecuencia, el Tuca trata de pararse bien atrás, viene golpeado de perder el clásico capitalino contra América y seguramente querrá quedar dentro de los primeros siete, no le quedan dos oportunidades y hoy gana, se mete en el séptimo lugar. Aquí está el llamado de la afición rojiblanca, algo que se ha hecho tradición ya en este torneo, ese espectacular, majestuoso cuerno que suena extraordinario en el Estadio Akron, es el gran llamado. El rebote latino Uriel Antuna, aquí está Uriel buscando espacio, no lo consigue, no se lo permite. Allá casi, ojo con Uriel, ojo, la bajó en el área, se le fue un poquito larga, por eso no intenta el disparo. El apoyo es Fanny, Charly. Uriel Antuna, por el centro, ella está esperando el chileno Morales. Uriel con la pelota, lo acompañan también los abucheos del Akron, el chicote no le permite pasar, la alcanza a rozar Uriel Antuna y será lateral para la chiva. Mira, la dejó correr un poquito ahora Uriel Antuna, apertura por el sector de la derecha que tuvo. Uriel Antuna que aquí lo vuelve a silbar la gente cuando toca la pelota, Nacho Rivero intentaba meterse, ¿qué dice Adonai Escobedo? Y Rocondi ahora sí, cambia de velocidad, mete centro, peligroso, pelota en el área, cayó Antuna. El árbitro dice nada. Y le reclaman algunos como el Pollo Briseño. Y esto, bueno, pues ya ven, hasta el árbitro lo quita. Antón el Pollo Briseño, que arenga a la gente. Vaya momento del partido, Eric López. Sí, mira, y sigue, sigue, está Rotondi detrás del Pollo, que fue a alentar a la gente, fue a pedirle que se meta al partido y producto de esto calienta a los jugadores de Cruz Azul, al propio Antuna que le sigue diciendo de todo y se lleva tarjeta amarilla. Raúl, y ahorita si hay oportunidad, la tarea que me dejó José, te cuento la primicia del tema de lo que pudiera ocurrir en una eventual reclasificación para Chivas. Ya la tiene Ronaldo Cisneros, el lagunero, entre dos azules. Uy, gana un saque de banda. ¿Qué pasa ahí? Parece que hay un golpecito después. Vamos a ver qué vio el asistente y qué vio el árbitro. El asistente es Cristian Chiavec Espinosa. Ya le está dando ahí el reporte. Ronaldo queda en el césped. Bueno, pues los últimos minutos, Ricardo, no se ha jugado mucho, que digamos. Pues sí, qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Y menos Chivas ahorita tratar de separarse. Están prácticamente dentro de los cuatro finalistas. Ahorita una expulsión podría ser. Ah, yo dije. Ay, mira, ¿quién está? Nos ponemos de pie todos y le aplaudemos a la máxima figura americanista de los últimos años. Creí que te ibas a animar a decir de la historia. No, 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 no. Yo sí lo pongo en uno de los top tres. Yo sí me atrevo en el top tres. Quizá top cuatro, pero lo que pasa es que lo que nos dio este hombre en los últimos a los americanistas contigo, no tengo ningún temor. Bueno, en términos prácticos, un título. Con una tarjeta amarilla, vamos a ver si le funciona. Y parece que va a ser la Jun, y si es la Jun, va a ir a puerta. Atención, la Jun le pegó, pero la mandó hasta la tribuna. Muchino Huerta intenta salir de la Jun. Buena pelota para Dinero. Estabilizado. Bueno, y gracias a Dinero, Dinero, Dinero en el mano, mano. Dinero. Otra vez Dinero, Malagón. Y le vuelve a Quena, Dinero. Atención, que puede venir con el servicio de Malagón, que ya regresa a su arco. Balón que va dentro del área, saca como puede Richard Sánchez. Una protesta del sur con Mohamed, ya estaba amonestado. Y en esta ocasión le saca la tarjeta roja. Algo que nos platicaba Armando Archulio, que estuvo de visita media semana en el campamento de la América. Que a partir de julio, es una recomendación de la International Board con los árbitros. Ser estrictos en desaprobaciones, más estrictos de lo que ya son en desaprobaciones de jugadores o cuerpos técnicos. Y ahí lo que vimos es que le decía algo al oído y Calván le dice, oye, me recordó a mi jefecita. Y a qué culpa tiene, lo que yo entendí de tocar ya. Lo que pasa es que la atracción está muy fuerte, es muy mecha corta y el partido está sumamente complicado. Y se tiene que calmar el turco y lamentablemente ahí hace lo que tú dijiste. Se hace el desentendido el turco. No está diciendo que Cho es el ayudante y no a él. Exacto. Le dio un grito al oído y el otro inmediatamente llamó y dijo, oye. San Arturo Ramos finalmente pinta. Henry Martínez, en el impacto ya sirvo el árbitro. Henry, Henry, Henry. ¡Gol! 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 Ojo que la va a ganar Medina. Ojo que Alan se mete al área y la barrida fue extraordinaria de Brian Angulo, don Enrique. Sí. Te puedo decir una cosa, son ese tipo de jugadas que pueden en un momento dado equivocar al árbitro y marcar o no. Los tres minutos ya se fueron aquí, ¿eh? ¡Gol! 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 Como le anda a Talavera, viene Thiago. ¡Viene Volpi! Arranca el brasileño, pasito, pasito, le pega. ¡Gol! Viene Gacelo, viene Gacelo, sigue Gacelo, ya le picó Coco Liso. ¡Qué buen balón! ¡No! ¡No puede ser Coco, 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 Coco Liso! ¡Qué balón le puso Gacelo! ¡Tala en el oro gigantesco, le arrebata la gloria, Coco Liso. ¡Esa era para meterle Enrique Borges! ¡Qué pase le da el Gacelo, levanta! Sí, dos tarjetas amarillas muestran estos momentos, Fernando Guerrero, es la tarjeta para Marcel Ruiz, del equipo de los dos rojos del Toluca, y para Carlos Salcedo, para Carlos Salcedo, porque va y le reclama al jugador del Toluca de que se pusiera de pie, que no le habían cometido falta. Y ahora hay que también seguir muy de cerca a Mosquera, con las Rivas, también a la distancia, se dicen de todo. Pero fíjate... ¡Tala como agarró a Araujo! Lo agarró con un candado chino, tocayo, que puede ser, eh. A los dos. Pero quiero decirte que es más que nada para separar, eh. Pero no puede separar de esa manera. Por eso se puede hacer una bronca, no sé un poco quién era.